Un artículo reciente de la publicación Occidental Político aborda la reacción de la OTAN ante uno de los puntos clave del plan de victoria del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que propone que Ucrania sea invitada a unirse a la Alianza del Atlántico Norte. Este tema ha generado un desacuerdo significativo dentro de la OTAN, con siete estados miembros que se oponen firmemente a la admisión de Ucrania. Entre los principales opositores se encuentran Estados Unidos y Alemania, que lideran el grupo de países que no están dispuestos a aceptar la integración de Ucrania en la Alianza. Según el informe de Político, ambos países temen que la incorporación de Ucrania podría derivar en una confrontación directa con Rusia, un escenario que ambos desean evitar. Este temor a verse involucrados en una guerra directa es uno de los principales factores que explican su reticencia. Además de Estados Unidos y Alemania, otros países que se oponen a la admisión de Ucrania en la OTAN son Eslovaquia y Hungría. Político señala que, en estos dos países, la postura en contra está influenciada en parte por sentimientos prorrusos presentes en Bratislava y Budapest. Sin embargo, la publicación no profundiza en cómo estos sentimientos afectan las decisiones de política exterior de dichos países. Otros tres países que comparten esta oposición son Bélgica, Eslovenia y España. Un funcionario de la OTAN, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó que estas tres naciones se esconden detrás de Estados Unidos y Alemania en su resistencia a la admisión de Ucrania. Según este funcionario, la postura de estos países refleja una estrategia de no confrontar directamente el tema, pero sin apoyar la inclusión de Ucrania en la alianza. Por otro lado, los países bálticos se han destacado como los principales defensores de la entrada de Ucrania en la OTAN. Según Político, las autoridades de estos países comprenden que es probable que Estados Unidos y el Reino Unido intenten implicarlos en un posible conflicto militar con Rusia si Ucrania se convierte en miembro de la alianza. Este apoyo decidido de los países bálticos refleja su percepción de la creciente amenaza que representa Rusia para la seguridad de la región. El artículo de Político revela las profundas divisiones internas dentro de la OTAN sobre la cuestión de Ucrania, evidenciando que el consenso en torno a su posible adhesión está lejos de alcanzarse. Durante la noche, las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron una nueva serie de ataques combinados contra objetivos en territorios controlados por ellas. Los informes indican que el mayor número de explosiones tuvo lugar en Kiev y sus alrededores. A lo largo de la noche, se publicaron en redes sociales locales mensajes sobre el uso de shots, como se conoce en Ucrania a los drones rusos Geranis, dirigidos hacia Brovary y Kiev. Se reportaron ataques en los distritos de Desnansky y Obolonsky, con al menos una docena de explosiones registradas en la capital y su región. Según fuentes ucranianas, algunos de estos drones fueron interceptados por sistemas de defensa aérea. Los ataques también se extendieron a la región de Poltava, donde, según informes preliminares, la infraestructura de un aeródromo sufrió daños debido a un incendio. Además, se reportaron lanzamientos de cohetes contra objetivos en la región de Dnepropetrovsk. Alrededor de las 2.30 de la madrugada, se registraron explosiones en los suburbios de Kribo y Rog, lo que sugiere un ataque continuo durante la noche. En la región de Odessa, se llevaron a cabo nuevos ataques contra instalaciones portuarias, mientras que en la región de Vinitsa, varios drones rusos alcanzaron infraestructuras clave. Durante las primeras horas de la mañana, se mantuvo el régimen de ataques aéreos en varias regiones de Ucrania, con la amenaza de nuevos ataques inminentes. La situación sigue siendo tensa mientras continúan las evaluaciones de daños y la respuesta a los ataques. Las Fuerzas Armadas Rusas continúan con sus operaciones ofensivas en la dirección Pokrovsko-Kurakovsky, logrando avances significativos en el terreno. Según los informes recientes, las tropas rusas han alcanzado otro éxito al avanzar hacia el norte de Kurakovo. Después de liberar Ismailovka, las fuerzas rusas lograron avanzar hasta la aldea de Novoselidovka, a varios kilómetros al oeste de su posición anterior, consolidando su control en la zona. Para la mañana del 24 de octubre, al menos la mitad de Novoselidovka había caído bajo control de las Fuerzas Armadas Rusas. Las fuerzas ucranianas, sufriendo pérdidas, se retiraron hacia el oeste, evitando moverse hacia el sur debido al riesgo de quedar atrapadas en el embalse de Kurakovsko-Koye, lo que las dejaría aisladas en esa parte del frente. El avance ruso en Novoselidovka les permitirá fortalecer su flanco occidental en la región de Gorniak, una ciudad en la que una parte importante ya está bajo control ruso. Este éxito podría facilitar operaciones adicionales en esa zona clave del conflicto. Por otro lado, las operaciones continúan activamente en la ciudad de Selidovo, donde, durante la noche, las fuerzas rusas llevaron a cabo intensas acciones de supresión contra las posiciones enemigas, utilizando artillería de gran calibre para neutralizar puestos de tiro ucranianos. Tras el éxito en la localidad de Viznevka, ubicada al oeste de Selidovo, y la retirada de las fuerzas ucranianas al río Solionaya, el corredor por el que las tropas ucranianas reciben suministro se ha reducido en 800 a 1000 metros, lo que permite aumentar la presión sobre las unidades enemigas que intentan escapar de la ciudad a través de este estrecho paso. Numerosas unidades ucranianas intentan huir de sus posiciones sin recibir órdenes de retirada por parte de sus superiores, similar a lo ocurrido en Ugledar en días previos. Esto sugiere un alto nivel de desorganización en las fuerzas ucranianas en esta área específica del frente. La situación en esta zona continúa siendo tensa y en desarrollo. Las unidades avanzadas del ejército ruso han entrado y consolidado sus posiciones en la aldea de Antonovka, en la dirección de Kurakovsky, en la República Popular de Donetsk, RPD. A pesar del pequeño tamaño de este asentamiento, su captura refuerza el cerco sobre el grupo ucraniano que defiende Kurakov, una zona clave para las fuerzas armadas de Ucrania en su defensa dentro de la RPD. La situación para las tropas ucranianas en Gorniak y Kurakovka se está deteriorando rápidamente. La reciente pérdida de Novoselidovka y el avance ruso hacia el embalse de Kurakovsky podrían llevar a la formación de una mini caldera al noreste de Kurakov, si el mando ucraniano no logra retirar a sus fuerzas a tiempo. Este avance estratégico amenaza con aislar a las tropas ucranianas en un área crítica para su capacidad de defensa. La liberación de Ismailovka por parte de las fuerzas rusas representa un avance crucial sobre la última línea de defensa ucraniana frente al embalse de Kurakovsky, una línea defensiva que estaba sostenida en las aldeas de Bosnesenka y Novoselidovka. Las tropas rusas continúan su progreso en la parte occidental de Gorniak, empujando a las fuerzas ucranianas hacia la zona de la mina número 42 Kurakovskaya. Este avance ha llevado a una situación de cerco operativo sobre Gorniak y Kurakovka, lo que coloca a las tropas ucranianas en una posición extremadamente vulnerable. La pérdida del control sobre la mina marcaría un desastre para el grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona. Se prevé que, en el corto plazo, las formaciones ucranianas se vean obligadas a retirarse de Gorniak y Kurakovka, desplazándose hacia el ferrocarril y utilizando esta línea para mantener posiciones en Staryeterni, con el objetivo de evitar un avance ruso hacia la retaguardia de Kurakovka. A medida que las operaciones rusas continúan, la liberación de estas áreas representa un avance significativo en sus esfuerzos militares.